El 19 de mayo de 1458 a.C. Un príncipe rebelde desafía al todopoderoso Egipto. Los dos mayores ejércitos jamás vistos en el mundo antiguo están preparados para el combate. El destino de Egipto está en manos de un joven faraón que nunca ha visto una batalla. Si ganan los rebeldes, la civilización egipcia se desmoronará. Se trata de un suceso verídico. La crónica de este épico combate fue tallada en los muros de piedra del templo de Karnak hace más de 3.500 años. Narra cómo un príncipe mimado se transformó con la guerra y convirtió a su reino en un imperio. Llegaría a ser el faraón guerrero más grande de Egipto. Tutmosis tercero. Durante toda una generación, los tres millones de habitantes de Egipto han vivido en paz y prosperidad. La mayoría son campesinos y pescadores que viven a lo largo de las fértiles orillas del río Nilo. Ammose es un campesino cuya familia cultiva estas tierras. Su vida va cambiando con las estaciones. Los egipcios se casan jóvenes. La mujer de Ammose solo tiene 16 años. Esperan que algún día sus hijos les sustituyan y cultiven los campos. Pero la vida de Ammose está a punto de cambiar. Los ibis sagrados son un mal agüero. A 300 kilómetros de distancia, en la capital, Tebas, la reina Hatsetsub, la faraona, ha muerto. Mientras el país llora a su reina, los enemigos de Egipto se reúnen. El príncipe de Kadesh, un resentido jefe tribal de Siria, está incitando una revuelta entre las tribus del norte. Durante décadas han sufrido el yugo de Egipto y sus ambiciones imperialistas. Con 150 príncipes rebeldes a su lado, Kadesh piensa invadir Egipto y aplastar el poder de los faraones. Egipto es vulnerable. Lo que el país necesita es un líder de valor inquebrantable y contrastadas dotes militares. Pero el nuevo faraón es Tutmosis III. Durante 20 años, este joven príncipe ha sido apartado del poder por su madrastra, la reina Hatsetsub. Ha vivido, mimado y consentido, sin preocuparse por los asuntos de estado. Pero ahora es el rey y debe guiar a su nación. Para los egipcios, es un dios vivo. Su cuerpo es un objeto sagrado. Pero para sus enemigos, no es más que un joven rey sin experiencia en combate. Y con una posición de poder muy débil. Tutmosis procede de una larga saga de guerreros. Un siglo y medio antes, los fundadores de su dinastía habían expulsado a los antepasados del príncipe de Kadesh, del norte de Egipto. Desde entonces, sirios y egipcios luchaban por lograr una supremacía. Pero ninguno de los antepasados de Tutmosis se había enfrentado jamás a un reto militar tan grande como el que ahora tiene ante sí. 3.500 años después, esto es el Luxor de hoy día y las ruinas del templo de Karnak erigido por Tutmosis. En un estrecho pasadizo, sobre un muro en el que pocos turistas se fijarán jamás, hay una larga inscripción en jeroglíficos egipcios, tallada por orden del mismísimo Tutmosis. Narra la historia de su guerra contra los sirios, que se inició en el invierno de 1459 a.C. A las pocas semanas de subir al trono, Tutmosis y su séquito se desplazaron desde Tebas hasta la fortaleza de Tjaru, 800 kilómetros al norte. Yaru se encuentra en la frontera con Siria, es la guarnición más grande de Egipto y la puerta a Oriente Medio. El joven Tutmosis se encierra con sus generales. Yehuti y Yamunet son soldados curtidos, escépticos ante la capacidad de mando del joven faraón. Solo disponen de unas pocas semanas para idear una estrategia que defienda las fronteras de Egipto. Hay un cuarto hombre que toma nota de sus deliberaciones. No es un soldado, sino un escriba, llamado Yeneni. Algunos le consideran el primer corresponsal de guerra de la historia. Y son sus palabras en el antiguo idioma egipcio las que están talladas en el muro del templo de Karnak. El príncipe de Kadesh y sus aliados se han reunido en la ciudad de Megiddo, cerca del actual Jerusalén. Megiddo es ahora el centro neurálgico de la revuelta. Kadesh ha convencido a los señores de la guerra del norte para que le presten a todos los guerreros que tengan. Tiene bajo su mando al mayor ejército sirio jamás reunido. Está empeñado en que esta vez Egipto caerá. La información es peor de lo que se espera Tutmosis, mucho peor. Megiddo está a solo 250 kilómetros de la frontera egipcia y Tutmosis se encuentra en inferioridad numérica. Necesitan más hombres. MStronger, la frontera de Belén. La frontera es la frontera de la frontera. La frontera de Belén. Los reclutamientos no son nada nuevo en Egipto. Durante siglos, los campesinos se han visto arrancados de sus tierras para construir canales, templos y pirámides. Pero Ahmose tiene un destino distinto, el ejército. Ahmose sabe que tal vez no vuelva a ver a su mujer y a su hogar. El ojo del dios Halcón, Horus, es un amuleto mágico que ahuyenta los peligros. Todo egipcio se ve afectado por la amenaza contra el reino. Ahmose no es más que uno de los miles de jóvenes que son conducidos al norte, hacia su posible muerte en la lucha contra los sirios. En febrero de 1458 a.C., Ahmose y los demás reclutas llegan hasta la fortaleza de Yeru. El faraón está reuniendo a todos los hombres aptos del reino para repeler a los rebeldes sirios en su intento de invadir Egipto. Ahmose es un campesino que nunca antes había salido de su aldea. Pero ahora va a formar parte del ejército más sofisticado que se haya visto jamás. Los jefes de intendencia reparten comida, armas y ropas. Todos los días, este ejército de 10.000 hombres consume 14 toneladas de grano y 95.000 litros de agua. Las riquezas de Egipto se canalizan hacia la guerra. Pero lo que hace que el ejército egipcio sea tan formidable son estos hombres, un cuerpo de élite de soldados profesionales. Son de Nubia, en el sur, lo que hoy en día es Sudán. Nac entró en el ejército del faraón hace tres años, junto a otros cinco hombres de su poblado. Su ambición es ir subiendo en el escalafón y es probable que lo consiga. Los egipcios admiran a los nubios por su valor, fuerza y habilidad en combate. Para hombres como Nac, la inminente guerra es una oportunidad. Habrá botín que repartir y gloria que ganar. Otros nubios han llegado a generales y han ascendido a lo más alto de la sociedad egipcia. A lo más que Agmose puede aspirar es a regresar a su casa con vida. ¡Suscríbete al canal! Los recién llegados deben incorporarse a la maquinaria militar. Esa es la misión de los oficiales egipcios. Yamunet y Yehuti son dos de los generales de confianza del faraón, aunque son de muy distinta procedencia. Yehuti es un aristócrata. Yamunet fue subiendo en el escalafón. Los oficiales están equipados con lo último en tecnología militar. Flechas con punta de marfil. Arcos de olmo o abedul importado unidos con cola hecha de vejigas de pez. Aparte de la innovación más radical de todas, el carro. Una máquina de guerra ligera que aporta velocidad y sorpresa al campo de batalla. Los soldados rasos utilizan un armamento más básico. Hachas, cuchillos y lanzas. Nakt pone a prueba a los nuevos reclutas. La lucha libre es el deporte favorito de los egipcios y en el ejército es una prueba de hombría muy útil. ¡No! 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 ¡Gracias! Agmose ha pasado la prueba y el ejército del faraón tiene ganas de luchar. En abril, el príncipe de Kadesh se prepara para avanzar con los 10.000 hombres de la coalición. Desde Megiddo hasta la frontera con Egipto. Tutmosis, el inexperto líder, se siente más seguro de sí mismo. No piensa esperar a que los sirios avancen. No piensa librar una guerra defensiva. Piensa invadir Siria y aplastar a los rebeldes en Megiddo. El ejército partirá mañana. Esa trascendental decisión quedó plasmada en la crónica de Jenenin, tallada en los muros del templo de Karnak. No... Un pezutut, muy. Nepechomu suef tu. Oaxa emseten en kennek. Naxa. Emuza. Pero para llegar hasta Megiddo, el ejército debe afrontar una agotadora marcha de 300 kilómetros a través de los desiertos del Sinaí y de Gaza. Geneni, el escriba, forma parte de la campaña. Está aquí para dar fe de las hazañas del faraón y garantizar a Tutmosis un lugar en la historia. A Geneni no le interesan las penurias de los soldados de a pie como Ahmose y Nakt. Pero este papiro milenario hallado en una tumba de Luxor nos cuenta cómo era la vida para el soldado raso en la campaña de Siria. ¡Gracias! 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 Al principio el ejército avanza con rapidez. En los primeros diez días recorren 250 kilómetros. Luego el calor empieza a pasar a factura y el ritmo baja de 25 kilómetros al día a 10. Han transcurrido tres semanas y las tropas han atravesado la franja de Gaza y las colinas de Caná. Han acampado en el corazón del territorio sirio en Yahem, en lo que hoy es Israel. Los soldados están exhaustos y empiezan a pensar en sus hogares. A Ahmose, como a todo egipcio, le aterra morir lejos de su tierra natal. Si le entierran en suelo extranjero sin que su familia pueda cuidar su tumba, no tendrá la menor oportunidad de alcanzar la vida eterna. Si muere aquí, su espíritu caerá en el olvido y se enfrentará a una segunda muerte. Y tal vez Tutmosis, a pesar de su condición divina, está inquieto por el mismo pensamiento. Está a solo 50 kilómetros de Megiddo y el ejército rebelde. Ahora debe tomar una decisión. La opción que escoja marcará su futuro y el destino de Egipto. El joven faraón se enfrenta a la decisión más importante de su campaña. Geneni toma nota de la conversación con sus generales. Por primera vez en su relato, escuchamos las palabras del propio Tutmosis, tal y como las pronunció hace 3500 años. El factor sorpresa es clave, llegar a Megiddo rápido, tomar a los sirios desprevenidos... ...y aplastar la rebelión de un solo golpe. Desde su campamento de Tehem, hay tres rutas hasta Megiddo. Por Yognean, al norte del Monte Carmelo. Por el sur, a través de Taanaj, y entrando a Megiddo por el sureste. Estas dos son las rutas más seguras, pero también las más largas. Hay una tercera opción, el paso de Aruna, un estrecho desfiladero que serpentea por las montañas. Es el más directo y el más peligroso. Durante muchas horas, el ejército quedaría expuesto a una emboscada. Irán por el paso de Aruna. Los generales creen que el joven faraón se equivoca. Yeneni anota sus palabras. No, me gustan. Ál Bryant, scopeo. Me gustan y arras. Seguro que a Montañ el día, lo que han reconocido hace falta. Sancionó con cara. Tiene que saber de qué tal. Con un poco más. Me gustan por el día de Aruna. Sí, estoy muy bien. Me gustan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Habrá firmado Thutmosis la sentencia de muerte de su ejército? El 14 de mayo Thutmosis entra con su ejército en el paso de Aruna. 10.000 hombres deben avanzar en fila india por el angosto desfiladero, totalmente expuestos. ¡Suscríbete al canal! Durante 12 horas están a merced de un ataque desde las alturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la emboscada siria no llega nunca. Kadesh ha caído en la trampa. Esperaba sorprender a los egipcios en la ruta sur a Megiddo. Ahora, sus tropas están donde no deberían estar. Lo único que puede hacer es volver corriendo a Megiddo. Seis horas más tarde, Thutmosis ya está a las puertas del enclave sirio. Mañana, por primera vez, Thutmosis guiará a sus hombres en combate. Aquí, en Karnak, se encuentra el relato de Jeneni sobre los minutos finales de la batalla de Megiddo. Corre el 15 de mayo de 1458 a.C. Tutmosis guiará a sus soldados campesinos con perfumes sagrados. Para que las bendiciones de los dioses les acompañen en el combate. Ha llegado la hora de la verdad. Yeneni describe las posiciones de los egipcios. Yeneni describe las posiciones de los egipcios. Egipcios y sirios se enfrentan al fin. Yeneni. 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 ¡Los 명es! ¡Los mujeres! ¡Ahhh! 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 ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Vamos! A medida que los cadáveres sirios caen a su alrededor, los sueños de conquista de Kadesh se evaporan. Lo único que puede hacer Kadesh es salvar su propio pellejo. Los egipcios tienen la victoria a su alcance, pero dejan que se les escape entre los dedos. En vez de atacar la ciudad, saquean los cadáveres de sus enemigos sirios. Es una oportunidad para el soldado raso de enriquecerse, pero es un desastre militar. El relato de Jeneni condena a los soldados de a pie por su avaricia. ¡Gracias! 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 Los egipcios miden sus éxitos coleccionando manos amputadas. Pero la victoria aún no es suya. ¡Gracias! 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 de la ruina de los egipcios? Los generales del faraón caen en desgracia. Su misión era tomar Megiddo. Sin embargo han permanecido impasibles ante el pillaje de sus soldados. Los que se están en la guerra, los que se hacen en la guerra son los que les han visto. Los que se hacen en la guerra, los que se hacen en la guerra. Ahora, Tutmosis tendrá que forzar la rendición de los sirios, haciéndoles pasar hambre. Nadie sabe cuántos egipcios cayeron en la batalla de Megiddo. Los documentos militares egipcios guardan silencio en el tema de sus propias bajas. Lo que sí sabemos es cómo curaban los cirujanos egipcios a los heridos. Este papiro es el tratado de medicina más antiguo del mundo. Describe detalladamente los tratamientos de las heridas de guerra. Carne cruda con sus agentes coagulantes se coloca sobre las heridas superficiales. Las quemaduras se tratan con una mezcla de goma, pelo de carnero y la leche de una mujer en periodo de lactancia. Pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, la mayoría de los heridos de este hospital de campaña morirán a causa de las infecciones en pocos días. Otro antiguo texto resume la suerte de muchos soldados. ¡Gracias! 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 Hermosé. 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 Durante siete meses, Tutmosis mantiene el sitio de Megiddo. Por fin, en diciembre de 1458 a.C. aparece una señal de rendición. Son los hijos de los jefes sirios, ofrecidos a Tutmosis como gesto de sumisión. La revuelta siria ha terminado. Los niños serán llevados a Egipto como rehenes, y serán ejecutados si sus familias vuelven a rebelarse. Algunos están destinados a convertirse en gobernantes al servicio de Tutmosis dentro del nuevo imperio egipcio. Tutmosis regresa a su capital, Tebas, como gran triunfador. Ahora ya nadie duda de su fuerza. Ciencia es al de la que quien te degradó. Olge. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Las últimas palabras de la crónica de Jeneni son las del enemigo vencido, el príncipe de Kadesh. Durante los siguientes 20 años, el faraón Tutmosis III libró y ganó otras 17 campañas. Al llegar su muerte y momificación, en el 1425 a.C., ya había impuesto el dominio egipcio a lo largo de un imperio que según él se extendía hasta donde se pone el sol. El relato testimonial de la batalla de Meguido colocó muy alto el listón del heroísmo militar para todos los faraones que le siguieron. Tal y como Tutmosis pretendía, aún hoy sigue siendo recordado como el faraón guerrero más grande de Egipto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!